Estamos ya en línea telefónica con Alberto Fernández, él fue parte del gobierno de Néstor Kirchner. Fernández, nosotros nos sorprendíamos, ¿usted? También. ¿También? También me pareció, sí, me pareció muy tremendo lo que escuché ayer. Me pareció una gravedad enorme y me parece que... que creo que se trata justamente de que eso se ha hecho, ¿no? Entonces, la verdad es que lo de ayer fue un tema más menor, un tema... muy serio, la verdad muy serio. Pero es que... que se le pide, simplemente. En medio del poder, mientras usted estaba en funciones o luego, ¿usted escuchó hablar de Lázaro Báez? ¿Usted conoció a Lázaro Báez? La verdad es que no lo conocí a Lázaro Báez, no sé si alguna vez habré cruzado incidentalmente en alguna reunión o no. Yo no... nunca he hablado con él, no he tenido trato con él. Escuché las cosas que se decían siempre, que nos sorprendió, no era de ayer lo que vi. Me parece que es necesario que esto se clarezca, sin ninguna duda. Fernández, usted siempre cuenta conversaciones y anécdotas que le han tocado vivir, no solamente en lo político con Néstor Kirchner, sino también desde su amistad, desde el cariño que usted siempre dijo que le tuvo. Resulta raro que nunca hayan hablado de Lázaro Báez, que usted se sorprenda tanto como nosotros. Quiero marcarle un par de cosas. Primero, soy de Santa Cruz, con lo cual conozco poco también cómo funcionaba Santa Cruz. Yo soy alguien de Capital, siempre trabajé en Capital, entiendo su percepción que le llama la atención, pero la verdad es que no era yo parte de los que acompañaron a Néstor de Santa Cruz y por lo tanto conozco poco lo que pasaba, lo que era Santa Cruz puntualmente. En el caso particular de este señor Báez, su actividad no era algo que se cruzara con función del jefe de gabinete, era en todo caso un hombre de la construcción, que aparentemente, por lo que escucho, se le asignaron obras públicas, seguramente en la provincia y tal vez en la nación, y por lo tanto poco y nada tenía que cruzarse con el jefe de gabinete, esa es la realidad. Me preocupa lo que escucho, y espero que se intervenga, porque objetivamente lo que había escuchado es un caso de la verdad de dinero muy grave, y por encima de que finalmente quienes estuvieron no aceptando eso, lo que se dice ayer es una gravedad enorme, y por lo tanto espero que se le diga. ¡Suscríbete al canal!